Yo siento gusto, siento alegría, yo siento amor, yo siento amor, cuando le alabo a mi Señor. Se riega el cielo, se regocija, siento su paz. Yo siento gusto, siento alegría, yo siento amor, cuando le alabo a mi Señor. Yo siento gusto, siento alegría, yo siento amor, cuando le alabo a mi Señor. Yo siento amor, cuando le alabo a mi Señor. Yo siento gusto, alegría, yo siento amor, cuando le alabo a mi Señor.